Hola, ¿Rotón? Sí. Hola, mira, soy Inés, nos conocemos de la Dota, de algún fin de semana, ¿no te ha dicho José nada? Claro, es que yo pensaba que José te había comentado, porque nos conocemos de vernos ahí, pero a ver todas las con todo el mundo, ¿vale? Y pues alguna vez has hablado conmigo y con mis amigas, pero tampoco ha sido nada serio. De hecho, me empezaste a llamar la atención una vez que te pusiste a hablar con una amiga mía. Te quería preguntar si aparte de al bar donde trabajas, ¿qué es si vas a algún otro lado desde en cuando? ¿O es que no sales de ahí? No, no me gusta ir a mí ni aís tampoco. ¿Y eso por qué? O sea, nos hemos mudado a otro lado y ya no nos guía lejos. ¿Nos hemos? ¿Quién? ¿Tú es pájaro? No, es mi novia. Ay, ¿qué tienes, novia? Esto no me lo había dicho, ¿eh? Bueno, sí voy con ella, casi siempre allí. Oye, ¿y qué tengo que hacer para que tengamos tú y yo tomarnos algún día? ¿Para qué vamos a quedar? Pues para conocernos un poquito mejor, tomarnos una cerveza. Yo vivo además muy cerca de la... Claro. Claro, yo te lo digo porque si te apetece, porque tenemos que a mañana a lo mejor tomarnos algo y si todo va bien podemos acabar la fiesta en mi casa. Como que no tenemos mucho sentido. Ahora me vas a decir que eres el único tío fiel de este planeta. Hombre, yo creo que hay otro más. El otro vídeo creo que en Japón. Ah, vale. Tú has sido sincera conmigo, vale, me has dicho que tienes novia. Te voy a ser sincera contigo, te quiero echar un polvo que te cagas. Bueno, está bien. Y bueno, ya si nos ponemos, incluso puedo invitar a un amigo. Tampoco le falta. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho? Me mola mogollón que me aten y dejarme hacer. ¿Sí? El bondad, pues eso me pone mogollón, tío. De hecho, en casa tengo algunas correcillas, esposas, pañuelos... Pa' no sé que me lo piense y todo, eh. Bueno, ¿qué te apetece? ¿Hay una sesión divertida de sexo sin compromiso o no? La apetección no me apetece, pero para que estamos en las mismas. Bueno, pero sí, yo creo que si te lo montas bien, tío, en vez de irte al bar, pues te puedes venir directamente a mi casa y ese día las cervezas te las tomas sobre mi cuerpo. Pues no sé, es apetecible. Pero tú es que imagíname, tío. Bueno, a lo mejor si me lo estuvieras diciendo que no están directos, ya estaría vos, pero bueno... Joder, a ver si voy a tener que aprovechar. Venga, imagíname, toda la estrellita de cuero con un antifaz y con el traje de cuero con los agujeros donde tienen que estar, ¿vale? Pechón, vagina, ano... A juego con tu cuerpo. Y totalmente atada y sometida a ti. Joder, ¿qué es esto? Con un latiguito para que me pegues cuando quieras. ¿Te gusta que te pongan rojitos? Sí, me encanta que me pongan los cachetes bien rojitos. Y la cara también, un poquito rojita. Te ha quedado muy cerdito, ¿no? ¿Y tú eres cerdito, cariño? ¿Eres cochinote? Sí, yo también. ¿Y a ti te gusta también que te ates? No solamente te gusta dominar. Si me atas y más veces te aplicas, tampoco pasa nada. O sea que podemos tener doble sesión, cariño. Primero me atas tú a mí y me la metes por todos lados y luego te ato yo a ti. Pero no me atas. ¿Me la metes? No, pero te como un té. Eso me ato. ¿Me la empujas a tocar? ¿Te hago y me la empujas a hacer? Por supuesto. Joder, es que me estoy poniendo un cachet malo en un mentido. Pero tú tienes voz de hacerlo. ¿Qué? Tengo que hacer un poquito que te pago de atrás. Sí, es que no te pago de atrás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está, cariño? No te espero que no te haga boca, ¿eh? Y qué haces lo que no haya ido. Venga, me voy a chupar un poquito, mira. Genial, mío. A ver. Y ahora me voy a tocar un poquito, ¿vale? A ver, pues ya sé. ¿Y tú qué te estás tocando? Oye, que no es mejor que queremos, ¿entonces? No sé, sería cuestión de vernos, ¿no? Y decir las cosas que me están con la cara. Y es que así por el teléfono, que es como un gato, ¿no? Pero... Pues escucha, mañana te espero. Un gato, a las ocho. Sí puedo. Va, te dejo ahora un mensajito, ¿vale? Tengo una foto mía y de mis pochos. Vale. Y así me tienes escuchadita, ¿vale, cariño? Para que te toques un poquito ahora sola. Estás en el momento, ¿vale? Te has emocionado, mi mamá. No, esa es también el norte. No, 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 no. Pero bien, estoy aquí, ¿eh? Ajá. Si te partas bien, está que te ganando en una foto de mi vagina. Vale, está bien. Joder, no te la vas a creer. Mi compañera de peso se está poniendo cachonda. Te la voy a pasar. Oye, pero tú tranquilo que mañana volvete al tiempo que quieras, ¿eh? Que a casa no vuelve ya. ¿Qué? Que te voy a hacer a la mierda. Eres muy interesante, ¿verdad? Que yo no me he quitado, aún no me he hecho en una p***a. Eres un p***o, ¿verdad? Hoy este no voy a volver a casa ya. Pues llamaré a esta a ver si me voy a dejar dormir en su casa. Seguro que sí. A ti no vuelves atrás. Vale. Eres un p***o. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.